Salía antes del otro camerino, ahora se ha venido aquí con nosotros. Nos interpretaba Senda del Viento y ha escogido como segunda canción Nadie sabe lo que tiene. Un fuerte aplauso para este cordobés afincado en Madrid, Silverio Belmonte. Y yo no le da importancia cuanto conmigo vivirá. Y ahora que está en la distancia, me dan suspiranzos a las del día. Y este ángel, a que muere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!